¡Suscríbete al canal! En el lado izquierdo está el DC Susan William Pues vamos corriendo He echado otro automómetro, me llevo yo también otro, vale O me llevo la parabólica Llévate la parabólica Si, venga Parabólica de todo el campo es linterna ¿Dónde dice que está eso? En la izquierda En el módulo de la celda Efectivamente Eh Vamos a ver Pues ahora no he escuchado nada ¿Era tú? Coño, se abre para dentro Aquí, al lado del lado derecho Ahí, ahí Perfecto Susan William ¿Dónde estás? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si sigue algún sonido Pues podría Me está pillando algo Me está pillando algo 1,9 decibelios 3,5 decibelios He oído algo He oído algo por ahí A la derecha A la derecha Sí, sí, está Espérate, espérate Estaba por allá abajo Vamos a ver Vamos a ver Susan William Hazme una señal Uy 3,5 Primo ¿Dónde estás? Por aquí Investigando Pues 3,5 me marca Allá al final Esto es muy grande, tío Está grandísimo Pero para eso la parabólica Voy yo en busca Hazme una señal Hazme una señal Hazme una señal Hazme una señal No, no es una señal Muéstrate ¿En serio que no hay pasando esto? Vale? Vamos a ver Si esto es cuando me pille algo Para la dirección Esto es cuando me pille algo Para la dirección El sonido medio vandicando Hazme una señal Mira que está a punto de coger otro Otro termómetro 3,5 por aquí 1,7 Está con 5 Estoy en la entrada, primo Danos una señal ¿Dónde está? Arriba todavía Mierda Me está hablando por el micrófono, eh Creo que está en la entrada Bájate a la entrada Venga, ya bajo Mira, he hablado por el micrófono, eh Mira, mira ¿Puedo haber abierto esta habitación? Sí, me lo he hablado Está aquí Estaba abierta cuando he bajado Mira, mira, hay aquí sonido Vale, quita, quita, quita Es una niña Apaga la luz Bueno, ya está Bueno, vamos a por Chime Mira tú, siempre pasas guamacho en la prisión Da vueltas y luego te aleja puta abajo Voy a ponerlo a puntito y la cámara Bueno, como llevo esto de campo Voy a dejarlo en medio A ver si pille algo Vamos a ver Pillamos cosa Luego, si quieres probar el micro Lo usa dentro de la habitación Que te va a reír Llevo la cámara y el libro ¡Oh, Dios! Que te lo ha cerrado ¡Hija de puta, tío! ¡Me ha cerrado! ¡Qué cabrón! ¡Se ha cerrado la puerta! Yo lo abarajo, eh Está ahí, está ahí Está ahora ahí Ya se ha ido Esa puta parece que va por mí, ¿no? No sé ¡Viva el orbe! ¡Viva el orbe, no! Vale, vale, perfecto Vale, vale, perfecto Espérate que llegué al camión Y tomo nota También había bajo cero, ¿verdad? Estamos tomando un DS de cordura Voy, voy, voy Voy, voy Voy a llevar la piribob porque si habla por el micro Puedes que hable, ¿eh? ¿O no? Llevo yo la piribob Ah, vale, ya lleva una, vale, vale Voy a llevar una cru Me toco la cru, no sé si son igual ¿Dónde estás? Escribe en el libro Hazme una señal ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parece que no hace nada, ¿eh? Un poquito que he hecho yo con la cámara foto ¿Cómo era esta tía? No sé qué, William, ¿no? Susan William Susan William, muéstrate Susan William, hazme una señal Escribe en el libro Está tirando cosas Déjala Susan William, escribe en el libro ¿Estás aquí? ¿Cuánto marca? ¿Cuánto marca? Cuatro 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 Vamos, eso es que la estamos provocando Susan William, muéstrate ¿Ves? Se ha mostrado Está aquí No, no la he hecho, déjalo Lo mismo la cámara ni la he cogido La cámara foto ¿Qué? No la he cogido la cámara foto Llevo una cruz, ¿eh? Si quieres, llévate una por si acaso Y la prueba, sal y ataque y repele Pues si quieres, llévate la sal o algo Voy a llevar el incienso Venga, va Yo que prefiero llevar la cruz para poder pararla por si acaso Susan William, muéstrate ¿Dónde está Susan William? ¿Dónde está Susan William? Está lo de libro, ¿eh? Vuelve a activar la peribol Bueno, lo mismo se comunica cuando no estamos juntos Pero no consigo Susan William ¿Dónde estás? Escribe en el libro ¿Ha activado la peribol? No, no Ah, vale ¿Activaremos el caso? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No habla No te marca fantasma de eso, ¿no? Es que el mismo es... No El mismo es... Ahí está ¡Corre, primo, corre! No, 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 no 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 Te has pillado Te has pillado Te has pillado ¿Cómo has pillado aquí? Qué putada, tío Te has pillado Bueno, pues se va Yo acabo de partir Bueno, vamos a acabar la partida, ¿no, chicos? No sé dónde estoy, la verdad Vale, estoy dentro Vamos, yo puedo Yo puedo solo, venga La pañita, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eres amigo? Dios He visto, he visto los puntos Dios mío Dios mío No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo la cruz y tiro la cruz ahí. Tengo la cruz y tiro la cruz. La madre que te parió. Es un juré, sí o sí. Vamos, seguro. Porque le he visto pasar frente a mí por los puntos y no hace falta cámara para verlo. Es un juré, sí o sí. Vamos, 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 vamos. Yo le he visto. Pasar. Ahora le he visto a mi cámara. Hay orbe. ¿Eh? Orbe. Vale, hay orbe. Y yo le he visto a mi cámara. Y yo le he visto a pasar. Hay nada más que una cámara, pues yo me he puesto más cámara. ¿O le habrá apagado? Yo voto por Yuray, chicos. Y no voto el gachón ni la sal. Bueno, que sea por lo que yo quiera. Por ser pronto. Vamos a estar los huevos. No se perdemos lo que pasa. No pasa. Yo voto por Yuray. Segurísimo que Yuray. Segurísimo que Yuray. Segurísimo que Yuray. Sí, porque se te invito a pasar delante mía. Por los puntos. Es Yuray. Nada. A ver si pasa por la SA. Ya pasa. Venga. Yuray. Es porque no. Yuray. No hay ninguna prueba. Hay que echar una fotografía en plan. Y salir corriendo. ¿Y a Yuray qué hacía? Un tipo fantasma que se vuelve a ir a la zona. Normalmente para comer. Se dice que los Yurays dejan un gran impacto y la cordura de la persona. Utiliza el encienso en la habitación de Yuray para que no acudan a dicho sitio durante un buen tiempo. Impacto sin cordura. Yuray. No falla. Venga, chicos. Yuray. Segurísimo que es Yuray. Puedes fallar. Ok. Yuray. Pues perfecto. Pues un... Ya sabéis, gente. Un fuerte like. Comentarme lo que queráis del vídeo. Que... Que... Que va a aparecer hoy en el vídeo. Eh... Esta jugada maestra que hemos hecho. Y nos vemos... En el siguiente vídeo de Famofobia. O de otra cosecha de miedo. ¡Suscríbete!